Generación DirecTV presenta Piedra, Papel y Tijera. Era muy duro saber que un niño era abusado y era maltratado. Es algo que duele. Nosotros hemos podido hacer trabajos que han requerido muchos milagros. Mis niños van a estar, mejor dicho, demasiado felices. Nuestro objetivo es tocar y tocar más gente. Y ahorita que los que tenemos más tocados somos nosotros mismos. Piedra, Papel y Tijera. Domingo 14, desde Colombia. Solo en OnDirectTV, Canal 201.